¡Hola amigos canarios! ¡Hola mi youtube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien, como siempre, yo estoy revinchado, pero contesto la verdad, muy bueno, la verdad. Os cuento, esto es un vídeo para cambiar el tema, para que sabéis, y os voy a hacer una pregunta, es un vídeo muy corto, ¿sabéis por qué son los pájaros más cortados, son el albino y los satinés? ¿Los de horror? ¿Lo sabéis alguno? Os lo voy a explicar, que me lo estoy preguntando muchas personas, ¿cuánto que ha habido? ¡Pum! Mirad, el mercado de los árabes, de los árabes, ¿vale? De los árabes, le encanta, tiene que ver con los hirgueros, a ver si cogéis, ¿por qué? No sabéis, ¿verdad? Tiene que ver con los hirgueros y muchos, ¿por qué no queréis? ¿Por qué se está pagando tanto por los platas, por los platas, satinés plata, o por los, o por los albinos? Para sacar mixto, blanco, se están pagando, se está intentando, estamos en el mundo de hirgueros, en el mundo árabe, está muy, muy fuerte, se busca mucho el blanco, blanco de pureza, y se está cogiendo los albinos y los satinés plata, ojo, satinés plata, para sacar mixto, que iráis a que unos mixtos de canto perfecto, muy, muy bonito, por eso, la cotización de estos palos han subido una brutalidad, una brutalidad, por eso no quiero los satinés rojos, ni los satinés amarillos, los quiere blanco, para sacarlo, con plazas para sacar los blancos, por eso es, ¿vale? Ya está, este es el vídeo, ¿vale? Espero que os guste un pequeño vídeo para cambiar un poco la filosofía. Si te ha gustado, dime si lo sabía o no, la verdad, dime por qué si te había, por qué estaba los albinos, los patinetas cotizados, y si te había desinformación, te damos en los comentarios. Muchas gracias, la tienda elcanario.com, tú tienes la confianza, que ahora son las 9 de la noche, y sigo aquí currando, metiendo productillos por ahí. Un saludo, señores, hasta otro amigo los canarios, hasta otro vídeo en YouTube, un saludo, y hasta el próximo vídeo. ¡Hasta luego!